Hola, hola, buenos días amigos, les saluda Darwin Mercado de Sovinik. Como siempre te traemos una oferta de vivienda aquí en carretera Masaya, Las Colinas. Estamos súper emocionados por presentarte esta nueva casa. Una casa grande como la que tenemos acá atrás. Enorme de cinco cuartos, más cuartos de servicio, dos salas, sala comedor, cocina, área de terraza, área lavandería, techada, bodega. Tenemos un lobby muy grande, una piscina. A continuación, quédate con nosotros para que no te pierdas esta súper oferta para todos los que buscan casa grande en carretera Masaya. Al final vamos a estar dándole más detalles, pero quédate en el recorrido en esta hermosa casa. Sígame. Estamos aquí en el área de parqueo, estacionamiento muy grande para ocho vehículos si usted quiere. Techado para cuando está lloviendo, se parquea acá el carro y podemos entrar a la casa. Antes de entrar a esta casa, déjame comentarte que esta casa es una casa construida de 15, 20 años. O sea, los acabados y algunos detalles puede que no estén en lo moderno. Pero sí, es grande y es un gran lugar. Las Colinas como a tres, cuatro cuadras de la pista y te puedes convertir en una casa remodelada súper moderna. Si tú quieres invertir en Nicaragua, somos Sovinix, soluciones de bienes de Nicaragua a continuación. Ok, vamos a entrar, vamos a entrar con puertas dobles de madera, madera sólida. Ok, aquí estamos en el lobby, una hermosa vista, ya comenzamos aquí adentro de la casa con cielo raso, machimbrado de madera. Espacio para estar aquí en el lobby, vamos a entrar a continuación. Estamos aquí en el área de Sala, Sala Star, para estar en la familia. Mira qué hermosa área, aquí te alcanza lo que tú quieras, papá. Así que disfruta de esta área mientras te seguimos mostrando más opciones. Ok, ok, para seguir mostrando la casa, aquí también tenemos una sala de estar. Ya hay unos equipos aquí para que miren lo que te puede causar en la casa, lo que puede caber en la casa. Y como estamos entrando a la casa, como estamos entrando acá, vamos a hacer el recorrido conforme vamos avanzando. Porque como es grande la casa, poco a poco te voy mostrando los detalles y te voy mostrando los cuartos, las habitaciones, la cocina, etcétera, etcétera. Pase y quita el primer cuarto en solo la entrada. Bueno, cada cuarto tiene su walk-in closet y su baño personal. O sea, todos los cuartos tienen su baño privado. Así que muebles de madera, cienorrasos de machimbre, madera pura, espacios súper cómodos para una cama queer y mesas de noche. Así que vamos a seguir adelante. Síganme. Ok amigos, nos hemos salido del área de confort, de la sala, de sala, sala de juego. O sala de estar, como quieran exponerlo, ¿verdad? Aquí tenemos el área de patio, terraza, una salida para el frente de la casa y para el área de atrás. Pero a continuación lo que nos interesa ver en este momento es la cocina, el área de comedor. Muy hermoso, por cierto. Esta casa, muebles de madera, madera preciosa. Y no olvides que esta casa es una opción para remodelar conforme a tu gusto. Bueno, estamos aquí en el área de comedor. A quien no le gusta la comida, disfrutar un tiempo en familia para sentarse y comer de lo que a uno más le gusta. Aquí este espacio está disponible hasta para un comedor más grande que este, ¿verdad? Y si quieres una familia grande, pues tienes que tener un comedor súper más grande. Bueno, tener su abanico, entrada de luz. Esto es importante, la ventilación en la casa. Es importante la ventilación. Esto tiene una ventilación para un parque interno. Un parque interno que la casa tiene, ¿verdad? Así que disfruta más de estos ambientes y sigue con nosotros. Bueno, vamos a pasar en este momento al área de cocina. La casa está un poco desocupada, como le he venido diciendo desde el principio. Pero es una hermosa casa. Es una mejor ubicación en Nicaragua, Managua, la colina. Y tiene para remodelar súper. Tiene su piscina activa. Lo único que ahorita como está desocupadita, está un poquito desordenada. Pero no se preocupen, quiero mostrarles yo los espacios. Pase con nosotros. Los espacios de cocina también tienen un área de comodidad interno. Pero esta hermosa cocina que miramos al área derecha. Con su pantry, con su cocina y sus refrigeradores aquí atrás. El refrigerador se coloca en esta parte. La cocina. Bueno, como podrán ver, esta área es hermosa, grande, muy espaciosa. En esta área, pues también hay un área como para la área de cocina. Sentarse ahí, lo que tienen la cocina al mando. En esta área también tenemos lo que es el área de servicio. Un cuarto y baño de servicio. Pero vamos a pasar a continuación a una sala familiar. Bueno, aquí está otra sala. Una sala familiar con cielo raso, su abanico. Una salida a la terraza trasera. Porque también esta casa tiene un portón trasero. Donde puedes entrar el área de servicio, la compra, etcétera, etcétera. Y vamos a los trabajos, pues. Vamos a continuación. Quédate con nosotros. Disfruta de este ambiente. Ok, amigos, para nada. Yo sé que esta casa es grande y nos hemos pasado de las áreas sociales, el área de estar, la familiar. Pero vamos a pasar a continuación a los cuartos de las habitaciones con sus baños cada uno, ¿verdad? Bueno, entramos acá al área donde están tres habitaciones, tres baños. Cada habitación con su baño. Pero también tiene otra sala para estar familiar, ¿verdad? De lo que es, puede la familia estar aquí tranquila y puede disfrutar de alguna película, de algunos videojuegos, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, esta área que miran aquí no es una sala. Ojo, parece que como estaba bien, bien cómodo el sofá, pues me senté. Este es un cuarto, un cuarto con su abanico y su closet, su closet y su aire acondicionado. Muy, muy cómodo, por cierto, muy ventilado y claro. Aparte que la luz está encendida, pues tenemos esa ventana que entra bastante la claridad. En esta parte de atrás están los clósetes, bien grandes, amplios, para maleteros, ropa, etcétera. Bueno, bueno, aquí estamos en el baño de esta primera habitación. Con un baño privado, su lavabalos, vamos a probarlo, sí, vamos a lavarlo de las manos, está muy bueno. Su inodoro y su ducha, de hecho tiene buen tamaño, buen espacio, buena sintonía con los ambientes de la casa. Así que vamos a seguir al siguiente cuarto. Bueno amigos, aquí estamos en el segundo cuarto, en la segunda habitación, con su aire acondicionado, su abanico, sus clóset y su baño privado. Un baño que está mejor que el otro porque va en crecimiento. Al final le vamos a dar la sorpresa. Wow, este baño sí es que es más cómodo que el otro. Dos lavamanos, un hermoso espejo donde se puede ver. Ok, ok, estamos en el área del cuarto, este cuarto es bien hermoso. Mira acá, tiene un área como de walking closet. Y aquí en esta área, tenemos también el baño. Un walking closet de madera, ahorita lo estoy ocupado como no está, pero acá también tiene su baño propio. Todos los cuartos tienen su baño propio. Ok, ok, después de salir de esta área, de los cuartos, aquí a la derecha es tener la piscina, la salida hacia la piscina. Bien, y vamos a continuación a mostrarles un cuarto principal. Un cuarto principal con su walking closet, con su super baño y unos acabados más lujosos, cerámica, enchapado. A continuación, quédate con nosotros y sigue viendo al final, dejamos lo mejor para ti. Ok, ok, amigos, estamos en el cuarto principal. El final, como pueden ver, piso, ya no es de cerámica, es de porcelanato, porcelanato con enchapado, puertas de madera sólidas, aire acondicionado, ventana de vidrio PVC. Ok, ok, aquí, como miran esta área, no es otro cuarto. Ojo, no es otro cuarto. Este es un closet, este es un walking closet. Super gaveteros, altos, están en perfectas condiciones. Esta área es un walking closet, lo pueden utilizar como le guste a usted y su familia. Este es la del baño. Siempre hermoso en el cuarto, con sus vidrios, sus tazas. La mampara de vidrio, ok. La ducha, este es la mampara. Mampara de vidrio, ¿verdad? Muy lujosa. Y acá, viene agua caliente, agua fría, muy cómoda. Y aquí el baño es inodoro. Más información www.mampara.com Bueno, bueno, aquí estamos en el área de piscina, área de recreación, área de diversión. Aquí a uno le gusta estar en estos calores, en una piscina así como esta. Está en perfectas condiciones para ti y tu familia. Este es un club que tiene esta casa. Yo sé que ahora las piscinas andan como en 30 mil a 40 mil dólares a hacer una piscina. Así que, esta casa ya la trae incluida. Y puedes disfrutar con tu familia de esta recreación. Aquí en Nicaragua es un clima agradable para estar tomando el sol y de estar en la familia en la piscina con un asado en esta área. Bueno, bueno, para ir terminando, estoy como aquí en la área de verde, área verde, área de jardín. Para ir terminando este recorrido, vamos a dar una vuelta sobre la casa para que tú mires el patio, el área verde, ya que también cuenta con dos tanques de agua, con su bomba hidroneumática. Vas a tener problemas de agua, no vas a tener problemas de agua porque tenés ese sistema de agua hidroneumática. Bueno, espero hayan disfrutado de este recorrido hermoso en esta casa. Aquí todavía hay otras cosas que mostrar, como es el baño para los jardineros, los que vienen a trabajar. Hay un baño privado prácticamente para el área de servicio. Y aquí, pues, tu limoncito, tu baño, porque todo el área te puede servir para futuras construcciones o remodelación. Bueno, estamos aquí en el área de atrás de la casa, con un cortón eléctrico para prácticamente para todos los que quieran entrar por esta parte. Es muy bueno el cortón eléctrico porque te permite accesar y más rápido, pues, a la casa. Tenemos la área de piscina y a continuación vamos también a finalizar aquí en una terraza. Ok, gracias por estar con nosotros, te agradecemos este momento. Yo sé que ha sido unos 15 minutos, pero de gran provecho si andas buscando casa de lujo aquí en Managua, Nicaragua, una casa en Santo Domingo, en Las Colinas, casa grande de 300 mil dólares. Espero que te haya gustado y no olvides suscribirte a mi canal aquí abajo a la campanita para seguirnos en las redes sociales, compartir este Facebook o compartir este video. Y no olvides también escribirlo a nuestro correo info arroba sovinic.com.ni Y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales también como Sovinic Group para atender todas tus necesidades. Así que estamos a la orden, te esperamos, un buen día y éxito.